Es imprescindible tanto para el derecho de la Unión Europea como para el derecho español establecer una regulación específica del fenómeno de la economía colaborativa. Para comprender el fenómeno es crucial entender qué son y para qué sirven cómo funcionan las plataformas de economía colaborativa. Estas plataformas actualmente están generando una serie de conflictos con los operadores de los sectores regulados, tales como el transporte y el alojamiento, que alegan que estas plataformas están realizando actos de competencia desreal. Pero realmente estas plataformas de economía colaborativa no realizan actos de competencia desleal porque su función es la prestación de un determinado servicio, el conocido como mediación electrónica, que sirve para conectar usuarios. Para solucionar estos conflictos es crucial establecer una regulación específica tanto de las plataformas de economía colaborativa como de los servicios de mediación que prestan en relación con los usuarios. ¡Gracias!